mi amigo concierto y la bienvenida a un nuevo vídeo aquí al canal un nuevo vídeo de carlos último el diogo hoy tenemos un episodio especial mi hermano hoy le damos la despedida oficial al xiaomi y vamos a comenzar a grabar con el nuevo a su tronfón 3 y qué mejor forma de ponerlo a prueba y con la ksp mi hermano vamos a probar este teléfono vamos a montar una clase brutal para la ksp y vamos a reventar en la gran ahora una de las cosas bastante interesantes que he visto sobre la ksp es que va muy bien con las pistolas puede irse acompañar con una renet y los pueden acompañar por la delicar 9 muy interesante es de una clase de carmen de verdad bastante bueno estaba muy buenos resultados y me sacó de bastantes apuros de tele que nueve y la combinamos con el seleccionador de agencia el cañón ranger el láser de ayuda de tiro cargador para aumentar la munición y el adhesivo de empuñadora resistente mi hermano esta clase de verdad que ayuda bastante tiene muy buena precisión y el arma de por sí bastante rápido ahora con respecto a la ksp cuando hicimos el vídeo del análisis vimos esta clase que tiene acá muy buena clase pero hoy quiero ir un paso más allá quiero colocar la full movilidad que tan rápida puedo hacer esta arma y también da muy buenos resultados así que vamos para allá como primer asesorio vamos a ir con el silenciador de agencia como el segundo asesorio tenemos el cañón de fuerza operativa para que es importante este cañón por dos cosas uno la velocidad de las balas y el alcance muchas personas confunden velocidad de las balas con cadencia pero no la verdad en sí en sí es que esto llegue la bala lo más rápido posible a tu contrincante no afecta mucho en el ttk pero sí cuando el enemigo está a largas instancias o sea que tú inmediatamente al ser el disparo la bala parte en el enemigo a corta distancia no te vas a dar cuenta de este cambio pero ya cuando el enemigo lo tienes por encima de 20 metros manos vas a ver que estás deletando como si tuvieras de cerca vamos a combinarlo con la corona ágil y la empuñadura frontal de campo para atacar los retrocesos que perdimos con el cañón y por último el adhesivo de empuñadura crujiente hermano con esta clase vas a reventar como tú no tienes una idea y combinado con la lk9 mi hermano clase predilecta para reventar en rack para la próxima temporada así que ojito con la ktsp mi hermano que viene con todo y te tengo una alerta de spoiler si todavía tienes dudas de cómo configurar tu sensibilidad las configuraciones de tu teléfono y todo eso está activo por el canal porque voy a montar un vídeo de cómo fue que reconfigura el teléfono porque al cambiar de dispositivo tuve que modificar sensibilidades tuve que modificar el hútbol varias cosas para poder ajustarlo a este teléfono así que en sí en sí puede ser un vídeo bastante interesante para ti así que yo quedo en sintonía con el canal así que suscríbete al canal sin más te voy a mostrar la primera partida que hice con este teléfono y usé la ktsp mi hermano y destruimos en esta partida así que vamos con todo bueno mi hermano vamos en su me harpo en que más podemos pedir ktsp la madre con todo hijo fuera 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 cayó huy llegué de la alta contacto con enemigos contacto cayó 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 un excelente maría o paco maría o ¡Falm! Sabía que estaba ahí, hijo, sabía que estaba ahí. ¡Fuera! ¡Arriba, Juro! Y... Perros, pero eso loco tiene el timing del carajo, mano. ¡Falm! 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 ¡Nada! ¡Mira cómo las aparco! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡No, no! ¡Buena! ¡No, no! ¡Buena! creador mano como sin que siempre me pega a mí bueno bueno no más de ninguno perdimos lo que se pudo pero me gustó tener un buen fin en el teléfono loco presión don whisky y arrasaba en esa partida loco 36 que el relado puede haber hecho más de verdad que salí muchas veces el punto que no debía haber hecho eso pero bueno tenemos nuestros 4 vergüenza de que también equipo no